Y la ansiedad con las deudas viene desde la palabra deuda, ¿verdad? O sea, la misma palabra deuda tiene mucha carga, mucha carga densa, mucha carga de culpa, de vergüenza. Nadie quiere salir a decirle al mundo, estoy endeudado. O sea, es algo que sí genera mucha vergüenza, lo he visto mucho. Y entonces lo primero que hacemos es, ok, vas a cambiar la palabra deuda por cuentas, por pagar. Eso va a ser como número uno, ¿verdad? O sea, cambiar la palabra deuda por tengo cuentas por pagar. Porque tampoco vas a decir, no, yo no tengo deudas, yo no tengo nada y lo meto bajo la alfombra, ¿verdad? Pero sí decir, ok, tengo cuentas por pagar, reconocerlo, sacar tus montos y empezarte a ordenar. Mucha gente no sabe ni cuánto debe realmente, no sabe realmente a cuánto, o sea, si le faltan, suponete, tres años, no sabe cuánto es el total realmente con intereses. No estamos como conscientes, sino al revés, entra tanta ansiedad que no quiero ni verlo. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Feliz, muy contenta de estar compartiendo hoy con una de las invitadas que nos asesoran, nos acompañan en este descubrimiento de la relación que tenemos con el dinero, del valor que le hemos dado al mismo en relación a la felicidad, de el miedo que puede desatárselos de pensar que no vamos a tener en un momento de necesidad o de crisis, de ansiedad. Usted diga que enojo si alguien nos lo arrebata, de lo que usted quiera agregarle. Si nuestra relación con el dinero no es sana, es bastante difícil que se dé lo que el tema de hoy nos propone Catina, que dice el dinero sigue al gozo. Y si estamos gozosos con lo que sea que nos esté sucediendo, el dinero es también parte de la añadidura que va a estar en nuestra vida. Así que si está listo, si está lista, nosotros también en el estudio para empezar. Bienvenidos, bienvenidas. Catina, qué alegre que estemos hoy contigo. Catina Sedán, perdón, ella es coach, es maestra de meditación y yoga, también ha estudiado la ley de atracción con Bob Doyle del secreto y es practicante de barras y procesos de cuerpo de access consciousness. Es que qué alegre, porque desde todas esas miradas, tú puedes decirnos en cuáles puntos coinciden y qué otras cosas te fueron sumando cada cosa que has estudiado y cada taller que has dado y cada proceso interno que has hecho contigo, que para mí es el que más me interesa, es cómo llegaste tú a descubrir que el dinero sigue al gozo. Bueno, pues muchas gracias, gracias Carolina por tenerme acá, muy contenta, muy emocionada y pues lindo este tema del gozo, porque pues a veces el tema del dinero ya no es gozoso, sino tedioso, sí, el tema del dinero, el tema de llevar mi orden financiero, de cuánto necesito para vivir, de cuánto requiero para un viaje, para un carro, lo que sea que querramos y requiramos, ¿verdad?, para nuestra vida. Entonces, muchas veces se vuelve un tema tedioso, se vuelve un tema de ansiedad y eso es lo que como que quisiera que platicáramos el día de hoy, cómo podemos ir moviéndonos y cambiando nuestros puntos de vista para empezar a ver al dinero desde un lugar de más gozo, más diversión, más ilusión, como devolvernos esa ilusión hacia el dinero. Para empezar, ¿cómo describes tú el gozo? Para mí el gozo tiene mucho que ver con plenitud, lo relaciono mucho con la plenitud, pero es aquello que no importa lo que está sucediendo en tu entorno, tú puedes mantenerte en gozo y sereno, ¿sí? No importa si es una situación incómoda, yo puedo sostener ese estado. A veces vamos a decir, ah, no, pero ¿cómo voy a estar en gozo si hay una muerte, por ejemplo, ¿verdad? Podrías estar en gozo en ese momento también, ya que puedes estar sereno, puedes confiar, puedes decir, ok, esta situación se dio, pues, porque Dios así lo decidió, depende de tus creencias, ¿verdad? Porque la persona lo eligió, puede ser otra creencia y puedes mantener ese estado. Entonces, para mí el gozo es que no importa lo que está sucediendo afuera, podemos mantener un estado de serenidad y de gozo. ¿No crees tú que está mal entendida la palabra y se asocia a disfrute, a que me produce muchísima alegría eso que está sucediendo y por eso yo estoy gozosa? Con la descripción que das, a mí me late más el gozo como estado de paz. Es paz mental que sin importar lo que suceda en mi entorno, yo no voy a negar, no voy a resistir, no voy a justificar, sino que voy a decir, sí, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con esto que hay? ¿Qué tengo que aprender aquí de esto que está sucediendo? Entonces, ahí ya me conservo, ya viene el gozo que produce la paz y desde ahí puedo salir a ponerme frente a lo que está sucediendo con una mirada más abierta, más neutra, más dispuesta a aprender. Sí, hay más claridad, hay mucha más claridad también, ¿verdad? Porque acaba lo que decías, o sea, como estoy en paz, y ojo que la paz, cuando yo entrevisto a mis clientes para este tema del dinero, de verdad que creo que el 99% me dice yo lo que quiero es paz, ¿verdad? Yo lo que quiero es tener paz con el dinero y tranquilidad. Pero a veces pensamos que la paz es este estado donde no hay movimiento, ¿verdad? Donde vemos tal vez una, tenemos una imagen de meditación donde estoy sentado y estoy quieto. O está sucediendo lo que me gusta. O está solo sucediendo cosas que me gustan. Y la paz realmente es un movimiento en armonía. Ahora, sí hay movimiento, pero hay un movimiento armónico. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ese movimiento no es que nos quedemos quietos. Esa es otra cosa que me dicen mucho con el dinero. Yo lo que quiero es que todos los meses sea igual y todo sea exactamente estable para sentirme, ¿verdad? En paz. Control le llaman así en mi pueblo a eso. Entonces, quiero estabilidad y quiero que no haya movimiento. Pero, pues, ahí es donde entramos a esta parte donde el movimiento es lo único que existe realmente. No hay nada estático. Entonces, tengo que aprender a surfear, a moverme y a bailar con ese movimiento. Y eso me va a producir más paz que querer, pues, obviamente, controlarlo y que todo se dé exactamente como está en mi mente. La entropía, ¿verdad?, que viene del caos, porque todo aquello que se desarmoniza en un momento dado, que así es la vida, armonía y desarmonía, armonía y desarmonía, armonía y desarmonía. La cosa es qué capacidad de adaptación tenemos nosotros en el si va para arriba o va para abajo el vaivén, ¿verdad? Entonces, hace mucho sentido todo eso que tú estás diciendo. ¿Tiene mucho que ver que el dinero sigue al gozo, Katina, la relación que yo tenga con el mismo, con el dinero, mis creencias sobre el dinero? Sí, definitivamente. Definitivamente todos tus puntos de vista y creencias sobre el dinero van a ser que tu relación con él, ¿verdad? Van a crear ese vínculo. Entonces, siempre me gusta mencionarlo, esa relación con el dinero, verlo como una persona, como un personaje para que te puedas autoexaminar de desde dónde estás vinculándote con esta energía que es el dinero. Si te estás vinculando desde el gozo, desde la alegría o desde el miedo, la ansiedad, ¿verdad? O pues estos sentimientos, digamos, en contracción, ¿verdad? Que no es que sean sentimientos malos ni buenos, sino que simplemente te están contrayendo y tu experiencia entonces se vuelve más pesada. No es que sea una mala experiencia, es solo más pesada, no es ligera, no es expansiva, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos como autoexaminándonos para ver en dónde estamos en este momento sin juicio, ¿verdad? Ahora no se trata de, ah, estoy re mal y estoy en contracción y tengo miedo, sino solo tomar conciencia de, ok, hoy estoy acá. Y desde ahí empiezo a mover. Esos descubrimientos internos son los que van abriendo esas pequeñas ventanas o puertas para que tú puedas empezar a ver al dinero por lo que es y no por el valor que le hemos dado. Porque si tiene mucha carga el dinero, si el dinero fuera persona, imagínate la carga que lleva encima de la gente esperando que a través de conseguirlo va a tener la felicidad. Sí, total. Y también, Cabal, pensando en una persona, todas estas personas que persiguen el dinero, ¿verdad? Que lo están necesitando, persiguiendo, pues si fuera una persona sale corriendo porque nadie quiere que nos estén llama, 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 llama y persigue y persigue, ¿verdad? Entonces, sí, poder tomar conciencia de mi vínculo me va a dar mucha información para ver dónde estoy ahora y si estoy sintiendo gozo o estoy sintiendo ansiedad. Sí, me doy cuenta que dentro del material que tú quieres compartir hoy está la pasada en la palabra ansiedad. Sí. Es ese exceso de futuro, es esa obsesión por tener el control, es esa necesidad de que alguien te garantice que las cosas van a estar bien o si no bien, por lo menos, que se acomoden a ti porque a lo mejor lo que se acomoda a ti no está bien para alguien más, pero una vez se acomode a uno, ya lo demás, que vea cómo se salva cada quien por sí mismo, ¿verdad? Entonces, si quisieras que habláramos entonces de todas esas ansiedades, por ejemplo, la ansiedad y el juicio nos alejan del gozo. Sí, sí, totalmente. La ansiedad, pues sí, es un exceso de estar proyectando, imaginando, ya sea escenas catastróficas o incluso no, pero puedo estar pensando en algo lindo, pero también me puede llegar a producir ansiedad si no veo que está pasando de la forma como yo quiero que pase, ¿verdad? Entonces, me genera ansiedad y que está muy de moda esta palabra ansiedad, ¿verdad? Ahora está súper activa y lo que sucede es que mi mente está creando escenarios, se está proyectando hacia el futuro, totalmente hacia el futuro. Eso a la vez, primero pasa en la mente y luego baja el cuerpo. Entonces, mi sistema nervioso se activa, puedo empezar a tener sudoración en las manos, mi patrón de respiración cambia, ¿sí? Tengo un patrón de respiración más acelerado, puedo sudar, puedo tener taquicardia, o sea, para cada quien se manifiesta distinto, pero lo que lo sigue alimentando es la mente, los pensamientos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo puedo separarme un poquito de la mente y decir, ok, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que está pasando en mi mente en este momento? Poder empezar a hacer esa separación entre tu mente y tú. Eso es el paso número uno, creo yo, para empezar a tomar conciencia de lo que me está generando la ansiedad con el dinero, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos separarnos, empezar a ver qué estoy pensando y determinar qué tipo de pensamientos son los que sigo alimentando. Probablemente van a ser pensamientos de, no sé qué va a pasar el otro mes, y si no llego a fin de mes, y si me despiden, y si ya no genero lo que estoy generando, y si la persona que, ¿verdad? Si tengo una expareja que me pasa dinero y ya no me lo pasa, ¿qué hago? Entonces, son todo proyecciones hacia el futuro que no te están sucediendo en este momento, no están pasando. Y que tienen la misma posibilidad de, ¿y qué tal? Y si sí sucede, tienen exactamente la misma posibilidad. No hace mucho, entrevistaba a alguien que me dice, ella hace, Mariana, hace sus agendas todos los años, y me dice, mira Carolina, no te miento, todas las veces que yo he generado las agendas, no tengo el dinero para hacerlo, y siempre sale. Porque ella ya comprendió algo que va un poquito más allá, que ella hace lo que está en sus manos hacer. Totalmente. Y libera el resultado. Y resulta que cuando nosotros le dejamos a Dios el resultado, las cosas salen como deben suceder para nuestro mayor y más alto bien. Total. Y si no salen, es porque no era para nuestro mayor y nuestro más alto bien. Entonces, te das cuenta toda la desaceleración de corazón, todo el ruido de la mente que baja, para que podamos hacer las cosas de manera diferente. Entonces, separarme de la mente, dijiste tú hace un momentito, y ahí me quedé, la mente no se separa de la mente. La mente es la que está gobernada por el ego, la mente es la que quiere tener el control. El observador es el que se separa de la mente, y es el que nos da el chance de crear esos espacitos para ver cómo nos hacemos bolas nosotros mismos con nuestro quehacer. Entonces, dices, no, guau, ¿y por qué no le doy más chance al observador? Pero, ¿cómo llego al observador, Katina? Sí. ¿Cómo has podido tú llegar a darle más espacio al observador? Bueno, pues una herramienta que les quiero compartir hoy, que es, creo que de las que más me gusta, es comenzar a, mientras estoy en silencio o durante el día, cuando escuche esa historia, esas palabras, ¿verdad?, como que esa verborrea mental, voy a comenzar a decir la frase, estoy pensando. Ok. Entonces, voy a repetir, estoy pensando. Ahí, inmediatamente al decir esta frase, me hago consciente de que estoy pensando. Y me logro como, como separar un poquito y volverme ese observador. Mientras más yo repita esa frase, ese espacio que se va, ese espacio que se da entre un pensamiento y otro, se va alargando. La brecha se hace más grande. Se hace más grande. Y hay más quietud. Y ya empiezo a utilizar la mente y los pensamientos solo cuando los necesito. No todo el día o todo el tiempo que hay una, como historia mental dando vueltas y vueltas, eso se empieza a quietar. Y hay un momento en que realmente estás usando tu mente solo en el momento que lo, que lo necesitas. Y esto lo habla mucho el Cartoli en su libro, El Poder de la Hora. Y pues, gracias a Dios, el año pasado tuve la oportunidad de ir a un retiro con él. Sí. Estuvo increíble. Fue en... ¿En inglés o en español? En español. Él habla español. Claro. No me digas. Sí, él, él. Claro, él habla español de... Él habla español. Habla español, habla alemán, habla inglés, es guau. Y, ay, fue súper lindo. Me imagino. Súper lindo estar como en su presencia, escuchar sus enseñanzas. Esta es una de las herramientas que él nos dio de estoy pensando, como poder reconocer estoy pensando. Y la verdad que a través de él, y yo leí su libro hace como unos 12 años, tal vez, el libro El Poder de la Hora, y siempre quise poderlo conocer, ¿verdad? Poder estar en persona con él. Y pues, se abrió la oportunidad el año pasado y me reforzó muchos conceptos, muchos conceptos como estos que estamos platicando, ¿verdad? De ser el observador del tema del ego y cómo aquietarme. Porque la mente sí la voy a usar, pero cuando la necesite y a mi favor. Claro. Es que qué poderosa. Y mira, son dos palabras. Ahora, estoy pensando. Así es. Si el día entero nos la pasamos pensando, incluso hasta dormidos, la mente no está quieta porque estamos soñando, algo ahí, no sé si se lo dijo Ricardo, pero cuando te lo oí decir, te dije, guau, tan sencillo el ejercicio, pero tan poderoso a la vez. Cuando uno ya entiende que no somos nuestro pensamiento, no es la verdad del pensamiento, no es la realidad, no es, no es. O sea, y que solo es un intruso que se metió, para mí eso equivaldría. Ya metí al intruso otra vez a mi cabeza y es el que me está haciendo pensar cualquier cantidad de charadas. Totalmente. El estoy pensando quiere decir, dejaste de ser tú para darle poder al ego a que controle todo. Exacto. 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 Ay, qué bonito. Sí, a mí es sencillo. Este me encanta y de verdad que es muy sencillo. Yo lo he aplicado con varios clientes en distintas situaciones, he tenido la oportunidad de trabajar con distintas personas y este ejercicio da mucha tranquilidad, paz y gozo porque ya no estoy enganchado a mis pensamientos y ya no los hago míos. Cabal del ego es identificarme con mi mente, identificarme con quién soy, con mis títulos y es esa falsa identidad, como que decir si yo soy tal cosa. Entonces cuando yo empiezo a separarme del ego y a reconocer que son puros pensamientos o juicios, ¿verdad? Como decía antes, se abre esa brecha, se abre ese espacio de quietud y es una práctica. Es una práctica, pero es una práctica que no necesitas sentarte para hacerla. La puedes hacer sentado y tomarte tus minutos de meditación, buenísimo, pero la puedes practicar durante todo el día, todo el tiempo. Entonces yo les digo a mis clientes, ok, está pendiente como que fueras este investigador, ¿verdad? Estás ahí listo y escuchas algo y estoy pensando. Entonces luego te quedas como, ok, vamos a ver, entra algo más, estoy pensando. Y mira, es realmente una herramienta increíble. A mí de verdad me ha cambiado mucho y lo he visto en la gente con la que trabajo. Si tú supieras cómo yo voy ahorita, el corazón, boom, 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 lo siento aquí, late hacia los hombros y hacia los oídos. Él, sí, estoy pensando. Ya pensé otra vez, diría Cartoli, sí. Es que es eso, esa brecha, mientras más grande, más capacidad desarrollamos de ver de qué otra forma podría yo ver eso que acabo de interpretar porque al final ese es mi pensamiento, una interpretación. 100%. Es una idea, es solo eso, no es una verdad, no es la realidad, es solo una idea que tengo sobre algo o sobre alguien. Y estás abriendo espacio. Claro. Porque los pensamientos van contrayendo, van haciendo ruido y ocupando espacio. Claro. Y te imaginas la cantidad de práctica que eso requiere. Sí. Porque al otro lo tenemos mega entrenado. Sí, sí. Entonces, al abrir ese espacio pasa esto que tú decís. Hay más posibilidades, hay más opciones, hay más claridad. Vienen a veces a-ha moments, ¿verdad? Que les llamamos, donde decís, esto no lo había, esto no se me había ocurrido. Ni siquiera era una opción y ahorita, a través de una canción, a través de una persona, a través de mi mente incluso, viene una idea, pero viene directa, viene clara, viene suave, no con toda esta bulla mental. que se produce y regresando al tema, cabal, el dinero es una de las cosas que más bulla mental me produce. Y el amor será otro. Salud, dinero y amor. Cabal. Ok. Sí. Entonces, la ansiedad por las deudas. Sí. Porque latigazos no nos resuelven las deudas. No. Comernos las uñas, y a veces queremos que hasta que un préstamo que nos den resuelve la situación. pero si yo no aprendo a manejarme, me voy a volver a endeudar. Entonces, ¿qué gano? O ¿qué me complica la ansiedad que pueda sentir con las deudas? Sí. Catina. Totalmente. Y la ansiedad con las deudas viene desde la palabra deuda. ¿Verdad? O sea, la misma palabra deuda tiene mucha carga, mucha carga densa, mucha carga de culpa, de vergüenza. Nadie quiere salir a decirle al mundo estoy endeudado. O sea, es algo muy, que sí genera mucha vergüenza. Lo he visto mucho. Y entonces, lo primero que hacemos es, ok, vas a cambiar la palabra deuda por cuentas por pagar. Eso va a ser como número uno. ¿Verdad? Cambiar la palabra deuda por tengo cuentas por pagar. Porque tampoco vas a decir, no, yo no tengo deudas, yo no tengo nada y lo meto bajo la alfombra. ¿Verdad? Pero sí decir, ok, tengo cuentas por pagar. Reconocerlo. Sacar tus montos y empezarte a ordenar. Mucha gente no sabe ni cuánto debe realmente. No sabe realmente a cuánto, o sea, si le faltan, suponete, tres años, no sabe cuánto es el total realmente con intereses. No estamos como conscientes, sino al revés, entra tanta ansiedad que no quiero ni verlo. No quiero saber, no quiero saber, solo ahí, ahí voy pagando, pero no tengo como un panorama. ¿Verdad? Porque al tener un panorama claro, al tenerlo ordenado, puedo tomar decisiones más acertadas. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, esta misma ansiedad, que es como una bola de nieve, no me permite hacer esa pausa y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago a partir de aquí? ¿Qué me llevó? ¿Cuáles eran mis acciones? ¿Qué decisiones tomé para llevarme yo solita a esos niveles de deuda? Sí, totalmente, totalmente. Y es como, incluso una adicción se dice muchas veces, ¿verdad? Alguien me decía, como que cuando saldó sus deudas, como que le hacía falta algo, ¿verdad? Como que... ¿Tener ese rush? Sí, sí, se vuelve un estado que tienes familiar, es familiar para ti. Y entonces, ahí es donde se dan esos cambios, ¿verdad? ¿Cómo me empiezo a familiarizar con un estado de paz y de tranquilidad y no de ansiedad? Porque si busco, si estoy tan familiarizado con la ansiedad, voy generando situaciones y experiencias que siguen alimentando el estado. Entonces, por eso la meditación es tan mágica, digamos, porque te entrena a sentir otros estados de más armonía y no de ansiedad. Claro, la meditación y la respiración conscientes son ambas herramientas que te ayudan a esa brecha de la que estabas hablando un ratito. Y mientras más espacios de silencio tengo yo en mi cabeza menos ruido, que es lo que... Por ejemplo, una canción. Si no hubieran esos espacios mini-mini espacios que hay, solo oiríamos ruido en la melodía, la armonía y la voz y todo eso, sin esas mini-pausas, así sonaría. ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucede con nuestra mente. Lo mismo. Si nosotros somos... Si nuestra forma de actuar es la canción, ¿qué tan afinada o desafinada está saliendo si a la mente no le damos esos espacios de pausa? Exacto. darte ese espacio de pausa y no es tan necesario de verdad que yo pues sí enseño meditación y es parte como de mi programa y me encanta, pero le voy enseñando a la persona a sostener un estado de meditación en el día, no tanto como que tienes que cumplir tus 20 minutos. Hay gente que lo hace divinamente y pues qué alegre, ¿verdad? Pero hay gente que le cuesta mucho por diferentes situaciones y razones, no le gusta la rutina o simplemente no tiene el tiempo. No saben estar quietos. No se pueden estar quietos. Entonces, vamos viendo primero qué es el estado de meditación y luego cómo lo puedo sostener a lo largo del día y esta herramienta que hablamos es una de las formas para poderlo sostener en el día. Y a lo mejor mi pregunta ahorita debió haber ido antes de la anterior. Esa ansiedad porque no alcanza el dinero es la que me lleva a lo mejor me impulsa, no sé, Catina, tú me corriges, a adquirir cosas por cuando la necesite y a veces ni la necesitas, ¿verdad? Y entonces así me desmido en gasto que no va en relación mi gasto con mi ingreso, entonces me endeudo y ahí es donde está de qué me sirve a mí estarme tronando los dedos de si me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Si ni siquiera sé hacer un presupuesto. Total. O si ni siquiera sé cuánto gano y cuánto es mi gasto comprometido ya. Sí, me pasó con alguien que creo que lo mencioné en el programa que vine la vez pasada, no me recuerdo, de que estábamos haciendo el presupuesto y no tenía presente un ingreso que a la renta. Sí lo mencioné, ¿verdad? Lo mencionaste. Es que para mí eso fue como wow, porque usualmente lo que no tienes consciente son tus gastos, ¿verdad? Como que se me pasó tal cosita. Pero no tener consciente tus ingresos, de verdad que fue así como wow, no puedo creerlo, que también en esa parte no lo tengo ni presente, ¿verdad? Y sí, el desorden me genera ansiedad, el desorden financiero me genera muchísima ansiedad. Entonces, sí tengo que empezar por un presupuesto y de verdad que, ay, esto no es así a qué gran descubrimiento, pues, o sea, hacer un presupuesto es algo muy básico, muy básico, pero mucha gente no lo hace porque se vuelve tedioso y porque empieza a ver sus deudas y eso digamos que baja, pues, ¿verdad? Los pone un poquito deprimidos o tristes, entonces prefieren no verlo, pero a la hora de la hora eso se acumula y se te vuelve una cosa ya insostenible y que se desborda, ¿verdad? Es que desde la inconsciencia el presupuesto atenta contra hacer lo que nos da la gana. Sí. Sí. Que eso nos encanta. Sí. Pero, ¿es eso lo mejor para mí? Sí. Y me encanta trabajar el presupuesto porque desde el punto de vista donde yo lo abordo en las mentorías personales es desde un punto de vista de gozo y de abundancia. Si yo, aunque sea, tengo 20 quetzales, ¿cómo puedo usar esos 20 quetzales en favor del gozo y de la abundancia? ¿Verdad? Porque mucha gente me dice, no, mira, es que mi presupuesto es exactamente igual a mis gastos. Entonces, yo no tengo pero ni 5 quetzales. Ni un paro, un chicle. Ajá. Pero a la hora de revisarlo empezamos a ver, mira, ¿y qué pasa si aquí te pones creativa con tal y tal cosa? O qué pasa, por ejemplo, me pasó para Navidad. Teníamos el presupuesto de Diciembre con una cliente y los regalos de Navidad era como, guau, era hasta arriba. Y le digo, ok, contame por qué tenés este presupuesto para regalos de Navidad en relación a sus ingresos, ¿verdad? No, es que fíjate que la no sé quién y tal y me empezó a dar toda la lista de personas. Y entonces le empecé a decir, ok, qué otras formas, qué más se te ocurre que podemos hacer para que esto no te descuadre todo tu presupuesto. Y es ser creativo también, ¿verdad? Y si hay mucho ruido mental, no puedes ser muy creativo porque no tenés espacio, no lo escucho. Y entonces llegamos a la idea de que si va a ser un intercambio. Entonces se iba a dar un buen regalo de una buena cantidad, pero uno, ya no eran ocho, ¿verdad? Y eso, inmediatamente, y le pareció una idea genial que tampoco fue aquella cosa que nunca hemos hablado, pero no lo había visto, no lo tenía presente, no se le había ocurrido. Entonces dijimos, ok, hagamos un intercambio, ¿verdad? Y eso, inmediatamente regresó al presupuesto. Qué interesante qué sostiene el que a mí me lleve a inflar mi presupuesto de esa manera, no solo es la falta de creatividad, es mis creencias, mi peso que le doy al que dirán, lo que yo aparento ser delante de los demás, o quiero que me vean, o mi necesidad de pertenecer a un grupo de cierto nivel socioeconómico, y si yo no vivo y gasto como ellas o ellos, yo ya voy a hacer la recha, me van a ver sobre el hombro, no me van a querer que yo pertenezca, entonces, todos esos miedos son los que nos llevan no solo a desconectarnos de nosotros, sino a querer vivir en apariencias fingiendo ser lo que no somos. Sí. Porque imagínate, yo te escuchaba oír la historia y antes de que llegaras a que un solo regalo, porque incluso ni siquiera ese regalo, ¿y qué pasa si el regalo soy yo? Ok. ¿Qué gesto, qué actitud, qué servicio mío, puedo darle a Katina que me tocó en el intercambio de regalos y ni para ese tengo? Y decir, ¿cómo yo puedo estar, cómo puedo yo agradar a Katina no para impresionarla, sino que yo, para que ella se sienta amada por mí? Así es. Entonces, puede ser desde compartimos una tarde juntas, tú venís a refaccionar a mi casa o te invito a cenar a mi casa o te invito a ver una película o nos vamos a... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Me encanta. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas que no necesariamente gastas dinero, pero das dinero, das cosas materiales, pero no te das tú. Es aire y es bluff lo que estás dando. Sí. O al menos yo estoy pensando como Carolina, ¿qué sería para mí o qué me llena a mí mi alma? Y a lo mejor puede ser como solo una idea de cómo alguien puede verse en una situación. Ahorita que viene el día del cariño, dime tú si no, que ya, bueno, ya pasó el día del cariño. ¿No se dispara también en esas fechas ese tipo de ansiedad porque, ay, en la empresa siempre, ay, o mis hijos siempre tienen que llevar un alguito para otro niño. Y para toda la clase. Sí, sí. Y que sí está en mi presupuesto. No me salgo de mi presupuesto si tengo harina, mantequilla, leche, huevos, y puedo hacer unas galletitas y las envuelvo en una bolsita plástica y se las mando al niño que me tocó con una notita donde le... Un dibujito bonito. Sí, sí, con una notita que le digo valoro nuestra amistad, eres divertido, eres un gran amigo, cosas así que no necesitas dinero en cantidades, Catina, para poder mostrar tu amor o hacerle al otro sentir querido por ti. Total, total. Y me encanta esa pregunta como de qué puedo hacer para agradar a esta persona. Hay gente que le encantan los regalos pero hay gente que no, que lo que valora es tiempo de calidad. Ah, que lo que... Sí, yo también. Yo también. A mí también me encanta el tiempo de calidad, me encanta el tiempo de calidad y cabal poder ver todas estas opciones. Creo que con esto que mencionamos ya, cabal, se pueden ver otras opciones, qué otras posibilidades tengo y siempre mantenerme cabal consciente de cómo está mi presupuesto, o sea, dónde estoy, cómo me siento, qué pensamientos tengo, lo que tú decías, desde dónde voy a regalar, porque si lo que quiero es que como vamos a estar en un gran grupo cuando abran mi regalo todos digan, ¡Wow! El mejor regalo lo de Fulamita. El mejor, exacto. Pero ahí es donde te vas haciendo consciente, donde te vas haciendo consciente y que tu mente juegue a tu favor, que tu mente vaya de tu lado, ¿verdad? Y no en contra, en contra de uno. En las economías que vivimos hoy en día, los precios lejos de ir a la baja van a la alza. Y hay gente a la que también eso le dispara grandes niveles de ansiedad. ¿Cómo manejar el alza de los precios en las cosas, en los alquileres, en los carros, en la comida, en la canasta básica? ¿Cómo manejarla, Catina? ¿Qué otras opciones hay? Creo que es esto mismo que hablábamos del movimiento, ¿verdad? Estamos esperando que si esto era así, nunca se mueva. Y siempre hay movimiento, pero así, o sea, siempre va a haber cambios, siempre van a haber movimientos. Verlo como eso, como un movimiento más que todo está saliendo mal o ahora no me alcanza. También ver, ok, ¿qué opciones tengo yo de generar más? ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿Cómo puedo tener más ingresos? ¿Verdad? ¿Qué me gusta hacer? ¿Dónde puedo invertir? No necesariamente tengo el tiempo, entonces, ¿qué opciones tengo de inversión? Bueno, no importa que invertas poca cantidad, pero ya estás generando, ¿verdad? Entonces, es como ampliarnos, ver el panorama y primero quitarle la carga de juicio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esto de los precios, ¿verdad? Número uno, es un tema que me conecta con otros, ¿verdad? O sea, puede ser hasta por eso que lo estoy como que repitiendo, ¿verdad? Porque, ay, ya viste que no sé qué, ay, sí, tal cosa. Entonces, ya hago como un vínculo desde la escasez, eso es súper común, ¿verdad? Entonces, número uno es notar si estoy creando vínculos a través de este tipo de conversaciones, si lo estoy haciendo por eso. Número dos, quitarle la carga y decir, ok, esto es un movimiento, esto es un cambio, es un movimiento, no tiene nada más, ni es bueno, ni es malo, es un movimiento, cómo ese movimiento me afecta a mí y cómo yo puedo trascenderlo y ver otras posibilidades. Y ahí entran las preguntas, ¿verdad? Las preguntas que usamos Cabal en Access Consciousness, que usamos para abrir espacio, que otras posibilidades hay aquí que aún no he visto, cómo puede mejorar esto y hay una que me encanta, no sé si la mencioné la vez pasada, que es, que necesito percibir, saber, ser y recibir que me permita crear nuevas fuentes de ingreso con total facilidad, por ejemplo. Entonces, irte a la pregunta más que al, a lo que está sucediendo afuera, quitarle un poquito tu atención a lo que está sucediendo afuera, no decir, esto no está pasando, pero sí quitarle el juicio y la carga para que eso te va a abrir espacio para pensar en otras posibilidades para ti y para tu situación actual. Claro, eso es accionar y ojo también en nuestras acciones para emprender algo o para buscarle solución a algo. Catina, desde qué parte, esto tiene que ver en la postura, dónde estás parado, desde dónde lo estás haciendo, desde nuevamente el control, el miedo, la urgencia o desde el, voy a experimentar esto, a lo mejor nunca lo he hecho, pero en lugar de irme por el, y si no funciona, y si sí funciona, y si lo que tengo para dar, nadie más tiene para dar, ¿verdad? O sea, llenar de otro tipo de pensamientos y con esas preguntas, más que las conclusiones, necesitamos, más que las respuestas, lo que debemos es aprender a plantearnos nuevas preguntas que nunca nos hemos planteado y que nadie nos enseñó, pero las podemos aprender. Access Consciousness enseña todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo suelto, que eso también creo que hay una mala comprensión, fíjate, Catina, si yo suelto el resultado, quiere decir que no me importa. Entonces, porque tenemos la loca idea de que solo si tenemos el control es que las cosas van a salir como nosotros queremos. Falso, falso, falso. Sí. Entonces, ¿qué tal si yo acciono dando lo mejor de mí con toda la pasión, con todo el conocimiento que tengo, si no se pido ayuda y todas las cosas, ¿verdad? Me preparo, leo, estudio. Hoy hay muchísima información gratuita, Catina. Totalmente. Este podcast es uno de ellos, entonces, de esa información gratuita, de esa educación gratuita. Sí. y das tú lo mejor de ti siempre, pero solta el resultado. Sí. Porque a veces nosotros, ay, padre, dame, y esta medía. Me decía, cabal, una persona con la que estuve conversando el fin de semana, me dice, ay, mire, yo me metí a este evento y tenía la vida un poquito complicada. Entonces, ¿cómo te justificas? Mira, todo es que tremendo. Entonces, yo le dije a Dios, padre, aunque sea el tercer lugar, que me gane yo en esto. Ese lugar fue el que se ganó. El tercer lugar. Sí. Entonces, uno dice, ay, qué casualidad, ay, me gané el tercer lugar. No, ¿por qué no se ganó el primero? Porque uno se autolimitó y le dijo a Dios, aunque sea. Entonces, ¿qué dijo Dios? Concedido. Totalmente. El universo, la energía misma tuya que sale a disfrazarse del de enfrente viene de regreso a ti según salió de ti. Total. ¿Verdad? 100%. 100%. Y para esto que decías de soltar el resultado, a mí me gusta poner un ejemplo de cuando mandas a pedir algo por internet, digamos, a Amazon, ¿verdad? Que es común. Entonces, se manda a pedir algo a Amazon y pues uno ya lo pidió y ya. O sea, no estás, depende, cada quien, pero usualmente. Con el tracking viendo cada segundo o cada día o cada minuto, ¿dónde va? Y ya va, ¿y será que sí viene? ¿Y será que va a venir bien? ¿Y será que no? O sea, tú lo pediste y de verdad que es como, ahí viene. Y ese es como el poder de la intención, de poner tu intención y decir, ok, mi intención ya está. ¿Cómo, cuándo, dónde, exactamente? Eso ya no me toca a mí. Eso ya no me corresponde. Yo ya hice mi parte que es la intención y luego me puedo relajar porque relajado hay más espacio y vienen las cosas de una forma más rápida. Ya sumaste tu intención a un nivel alto, o sea, a una energía alta también como lo es la intención que es desde el amor, que el amor es, que da libertad, no da condiciones. Entonces, no te quedas de brazos cruzados. Haces todo lo que está en ti hacer y todo lo que no está en ti hacer. Ah, ya. Ahí está. Así como que, Señor, total. Yo juego, tenta con Dios y yo le voy diciendo, Señor, tú sabes, tú sabes cómo, tú sabes hasta dónde, y siempre le pido, si esto es para mi mayor y más alto bien, abre caminos. Si esto no es para mi mayor ni mi más alto bien, pon tú los bloqueos y al día de hoy me ha funcionado. Buenísimo. ¿Verdad? Es nada más el irnos haciendo conscientes que ni el control, ni la resistencia, ni el juicio, ni la culpa, ni la vergüenza, ni la ansiedad, ni nada de eso, Catina, mejora nuestra relación con nada, ni con nosotros mismos. Totalmente. Cien por ciento. Cien por ciento. Y es cierto, o sea, como que uno creería que si lo pienso y lo trato de controlar en mi cabeza, lo estoy controlando y es una ilusión. Lo estoy forzando. Y es una ilusión, ¿verdad? Como que tengo el control, no tengo el control. Y ahí me tengo que empezar a relajar. Y en cuanto a los precios altos, vamos a pensar en un ama de casa que no tiene otro ingreso más que el que le da a su marido para gasto. Y al marido no le están aumentando el sueldo. ¿Qué si hago con precios altos? Ok, yo comía carne todos los días. Con estos nuevos precios, ¿puedo comer carne todos los días? No, voy a comer carne tres veces a la semana, dos veces a la semana, una vez a la semana, dependiendo de la situación. No voy a comer carne, pero es temporal. Sí. Con todo, haciendo todo lo que está en nuestras manos, la vida, el universo, va a confabular siempre a tu favor. Sí. Entonces, todo lo eternizamos. Ya no voy a volver a comer nunca más carne. Ajá. Pues sí, hágale un favor a su cuerpo y no le meta carne. Hasta bien, le va a caer a su salud. ¿Verdad? Sí, eso me encanta. El tema de que pienso que va a ser así para siempre, con las deudas es igual, pienso que va a ser así para siempre. No, tu deuda se va a acabar y ya tienes que tener pensado qué vas a hacer con ese dinero, cómo lo vas a invertir, lo vas a ahorrar, qué vas a hacer. Tu deuda se acaba y nada es eterno, de verdad nada es eterno. Eso es lo bonito del movimiento. Si en este momento tengo que hacer algunos cambios, los hago. Y también poner mis prioridades en orden. ¿Qué es una prioridad para mí hoy? ¿Realmente es una prioridad como decías tú, comer carne todos los días? ¿Lo veo como una prioridad o no? Esa es la pregunta. ¿Qué es una prioridad? No tanto decir, no, es que yo no lo como porque no me alcanza. No, porque el lenguaje es muy importante, ¿verdad? El lenguaje en torno al dinero es súper importante y escuchar tus palabras de lo que estás diciendo. Entonces, también ahí cambiamos la palabra, ¿verdad? En este momento no es una prioridad para mí. Por eso no lo hago. No lo hago porque no me alcanza, sino porque esto no es una prioridad para mí. te está justo a tu presupuesto. Sí. Porque las costas más altas están ahí. Si estuvieramos hablando de alimentar a una familia. Totalmente. Entonces, ahí es donde te vas haciendo consciente. Es un conjunto de cómo me hago consciente de lo que está pasando en mi entorno y cómo me hago consciente de lo que pienso acerca de eso, de mis pensamientos y creencias acerca de lo que está pasando. Otro pensamiento que genera mucho temor o ansiedad es la inseguridad que puedo tener a si voy a seguir teniendo o no el empleo con el que cerré diciembre y qué tal si en los primeros días que regreso de enero me presentan mi carta de despido, ¿verdad? pero está en mí controlar eso qué parte de mí sí está y qué parte no. Sí. Fíjate que me pasó con alguien que estábamos haciendo una sesión y me decían no, es que el trabajo y no sé qué y que no me gusta y que, ¿verdad? Todo era como no me gusta y no quiero estar ahí y tal cosa pero ahí voy a seguir y en eso me dice fíjate que me despidieron. Era lo que ella quería. Era lo que ella quería y eso hablábamos, ¿verdad? Porque ella se moría por sacar un libro y hacer otras cosas tener otros proyectos y me llama y me dice esto sí no me lo esperaba que me despidieron, ¿verdad? Y le digo, bueno, pero ¿qué era lo que tú realmente querías en el fondo? Eso. Eso. Entonces, sí hay un factor donde yo soy creador y co-creador de mi realidad. O sea, yo tengo que ver en lo que me está sucediendo. No es que yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo tengo que ver y soy parte y soy co-creador de mi realidad. Entonces, eso es lo primero. Creo que tenemos que estar súper conscientes que sí está mucho de ello, muchísimo, muchísimo, más de lo que creemos en nuestras manos, más de lo que creemos. Y cuando cambiamos puntos de vista que es la forma de crear la realidad, entonces ahí empiezo a ver cambios y empiezo a ver movimientos que digo, ay, esto fue de suerte, ¿verdad? Pero no fue buena suerte. No existe eso. Es porque tú hiciste, tú cambiaste un punto de vista. El famoso, no sé si has visto ese meme del 6 y el 9, ¿verdad? Que hay un 6, pues hay un 6 acá y digamos, dibujamos aquí en medio entre tú y yo. Tú ves un 9 y yo ves un 6 y no hay, y solo es el punto de vista. Y si cambiábamos de posición veríamos lo que la otra está bien. Exacto. Solo es el punto de vista donde estás. Si me muevo del lugar, veo otras posibilidades. Entonces, siempre estar en movimiento es buenísimo. No quedarte estático, no decir, no, yo de aquí no me muevo porque igual te vas a mover. O sea, la vida te va a llevar a ese movimiento. Claro, con eso de que lo único permanente es el cambio, el cambio va a estar siempre presente en tu vida. Sí. Esa historia la voy a contar lo más rápido que puedo. Es ese señor que se gradúa de abogado, tiene la relación con la novia, queda ahí embarazada, se casan, está manteniendo al hijito, pero mete su currículo en diferentes lugares, no consigue un trabajo, entonces dice, ¿qué hago para mientras? Porque sí necesito comprar pañales, leche y todo esto para mi hijo. Entonces, la oportunidad que le dan es como mesero en un restaurante. Entonces, dijo, si esto es lo que hay, como diría Byron Katie, si esto es lo que hay, voy a hacer con gozo y alegría esto que está sucediendo. Entonces, él, aunque no se había preparado para camarero, eligió ser lo mejor que podía ser siéndome ser. ¿Verdad? Entonces, era tan bueno su servicio que jalaba como más comensales porque uno dice, ay, mira, anda a tal lado porque, o sea, toda la referencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, el servicio es buenísimo, la comida es exquisita y todo eso. La cosa es que el restaurante donde él trabajaba empezó a crecer, tan así que el dueño abrió otro restaurante y había notado la actitud de este joven. Entonces, le dice, mire, yo quisiera que usted fuera el gerente de este nuevo restaurante. Ahí ya, solo ahí ya subió. Entonces, él continuó con esa misma actitud y empezó también a multiplicar ese restaurante y, pues, seguía la expansión. Y un momento él se dice a sí mismo, ¿y si puedo poner mi propio restaurante? O sea, aquello de que vas agarrando la expertise y decís, ¿y si yo lo pongo en mi propio restaurante? Y puso su propio restaurante y para hacer el cuento largo, corto, tiene 400 restaurantes. Entonces, él dice, eso es en la historia de Estados Unidos y este mismo señor dice, gracias a Dios no me dieron empleo como abogado, porque si no, ahí me hubiera quedado limitado y hoy es un archimillonario, ¿verdad? Entonces, no es lo que te sucede, Katina, es lo que haces con lo que te sucede, lo que va a marcar la diferencia. Él no rezongó en ningún momento de que, ah, maldición, para que estudié para abogados y terminé de mesero, ¿no? Eso era lo que había, agradeció la oportunidad y le entró con ganas y lo llevó a gerente y de ahí lo llevó a la inquietud y si pongo mi propia cadena y ahí está hoy brillando y triunfando. Sí, excelente, excelente ejemplo, la verdad que excelente ejemplo porque a veces uno dice, ay, pero si yo quisiera tal cosa y tenés enfrente una puerta que puede traerte tantas bendiciones y que a veces uno solo tiene que estar alerta y decir, bueno, ¿y si elijo esto? Y hay una pregunta también ahí que me gusta mucho que te puedes hacer para ver si tu cuerpo se siente ligero o pesado, que es, ¿y si elijo esto, cómo sería mi vida en cinco años? Y si elijo esto, ¿cómo sería mi vida en quince años? Y sentir qué pasa con tu cuerpo porque ahí también va a ser una guía para ti de decir, ok, aquí hay una puerta que se me está abriendo que puede traer bonitas posibilidades para mí. No sé qué diría un millenial porque ellos no lo ven nada a cinco años, ni a ocho, ni a diez. Lo ven todo así como que para ellos el cambio es pero constante. Ellos van cambiando con mucha más rapidez con que lo hacemos nosotros que venimos de otro modelo de educación y de crianza. ¿Verdad? Entonces, el empleo, Catina, ¿qué hago yo con mi empleo? Lo que decías de esta clienta que, ah, ya no aguanto este trabajo, bla, 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 quisiera más tiempo. El universo le dice, ah, ya no quieres el trabajo, a ver, venga a hacer trabajo para acá y usted ya está desempleada, ahora haga lo que dice que quería hacer. Ay, no, no me lo veía venir. Entonces, me alivia, me produce algo positivo, porque yo no veo por dónde, me produce algo positivo, el que yo tenga ansiedad por perder mi trabajo. No, definitivamente. Lo que va a ir creando es que, que te agobies, que te, bueno, aparte que la ansiedad va creando temas físicos, ¿verdad? Me puedo enfermar, o sea, puedo empezar a tener más gastos porque ahora tengo que invertir en mi, en mi salud física, o sea, no vas a tener probablemente ninguna, ninguna consecuencia, vamos a decir, o efecto, que realmente vaya a crear lo que tú quieres, porque lo estás queriendo controlar, agarrar, y que igual ya dijimos, ¿verdad? Que es una pura ilusión. Entonces, estar teniendo este tipo de pensamientos que generan ansiedad para ti, pues sí, definitivamente, incluso pueden llegar a crear eso como una, como una realidad, ¿verdad? Y es esa como coherencia que se, que se genera, porque yo tengo estos puntos de vista, se generan en mi realidad y refuerzo mi punto de vista. Y ahí es donde yo, no, es que sí es verdad. Me doy la razón todavía. Ajá, mira, aquí te lo voy a comprobar, te lo voy a comprobar que es verdad, pero no te diste cuenta que lo que creó eso fue el punto de vista y no al revés. Entonces, eso, eso, eso también, esa lo va a considerar de que estos puntos de vista que me están generando ansiedad pueden ir teniendo consecuencias que no van a ser como, pues las mejores para, para cada uno, ¿verdad? para tu vida, para tu cuerpo, para tu salud. Y esa ansiedad por gastar, Catina, ¿qué hay atrás de ese deseo o idea de gastar, 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 gastar? Sí, mira, hay como un vacío, ¿verdad? Hay como un vacío que estoy llenando. Es como con la comida puede pasar también y con otras cosas, pues, con todo, el trabajo, alcohol. Pero sí puede venir desde un lugar de, me siento vacío, necesito llenarme con cosas externas y en este caso, pues puede ser con cosas materiales o gastos o ya sean viajes o cosas, o sea, ¿verdad? Cosas materiales, pero sí puede ser llenar este vacío. Y lo que te decía también, se vuelve un hábito, se vuelve familiar. Entonces, es algo familiar que, como es familiar, me da como seguridad de alguna forma falsa, digamos, ¿verdad? porque es familiar para mí. O sea, te es conocido. Es conocido. Esa sensación y que te va a durar, el efecto dura nada más el momento de la compra. Porque ese se pasa, ese se pasa rápido. Sí, es efervescente. Se dura más la goma de una borrachera, creo yo, que el efecto de, ¿cómo se llama? Sí, es efervescente. Del gasto. Sí, es un ratitito y después, vuelve a regresar. Entonces, es eso como de llenar ese vacío. Pero todas estas cosas, si realmente estás presente con tu mente, las vas a poder ir cachando, identificando y eligiendo que esto me beneficia, esto me funciona o no me está funcionando. Ser bien honesto si te funciona o no. De verdad, que no hay, yo sí soy mucho de que no hay bueno y malo, sino que es que me funciona. Y cuando empiezas a usar tu cuerpo como péndulo con esa pregunta de esto me expande o me contrae, tienes que no se tarda el cuerpo en darte la respuesta. Si ya lo estás sintiendo y quieres ir tú en contra de lo que ya tu cuerpo se está diciendo. Y ya estás así. Apretado, así como que con el miedo. Y tú vas a hacer, todavía haces, tienes la enterquedad de llevar a cabo esa acción. Y ahí todavía dices de qué, ¿cómo es que dice? La que te sirve, de nada te sirve el llorar y el crujir de dientes de todo eso. Si ya, lo que ya fue, ya fue, ya estuvo. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Vas a enmendar lo que tiene enmienda de llegar al otro? ¿Vas a comprometerte a no volver a hacer más de lo mismo? O si no quieres aprender, vas a seguir cosechando más de lo mismo, idéntico. Cabal, Cabal, y es eso de qué quiero elegir, qué quiero elegir hoy, qué elecciones hay disponibles para mí. Y de verdad, cómo abrirte, abrir el espacio y saber qué estás eligiendo, estás eligiendo, estás eligiendo. De verdad, estás tomando decisiones todo el día, todo el tiempo, estás eligiendo puntos de vista, creencias, acciones. Pensamientos. Pensamientos, igual, Cabal. Entonces, ¿qué estoy eligiendo? ¿Estoy eligiendo vivir una vida de ansiedad o estoy eligiendo una vida de gozo? ¿Qué quiero elegir? Y que esto no es que solo está disponible para algunos afortunados y no para otros. No. Estas opciones están disponibles para todos. De verdad, yo he visto en todos los espectros de todo. Y es de verdad cada quien el que está eligiendo y el que está tomando esos puntos de vista y esas elecciones diarias para poder tener una vida de paz y de gozo. Claro. Hoy, Catina, nos trae para compartir una meditación. Pero antes de que entremos a la meditación, quienes escuchan este podcast y estén interesados en recibir un curso con Catina que se llama Meditemos donde ella enseña cómo generar estos espacios, estas brechas para poder tener más silencio y poder tener una relación con el dinero, una mejor relación con el dinero, con nosotros mismos, con la realidad, con todo. Para eso va a servir esto. Y si ustedes reportan que escucharon esto en el podcast, ella les va a hacer un 20% de descuento, pero esto es directamente a las redes de Catina que se las voy a dar en un momentito. Al finalizar damos las redes de Catina. Igual aparecen ahí mientras estamos llevando a cabo la entrevista. Entonces, si nos haces el favor y hacemos la meditación. Buenísimo. Entonces, me abro al regalo. Súper. Vamos a poner los pies sobre el suelo. La espalda recta. Y para comenzar vamos a inhalar por nariz y vamos a exhalar por boca. Voy a inhalar y exhalo. Inhalo por nariz. Exhalo por la boca. Una más. Inhalo por nariz. Y exhalo por boca. Muy bien. Y voy a llevar mi mano derecha al pecho y mi mano izquierda al abdomen. Y quiero que sientan ese calor, ese sostén de sus manos en su cuerpo. Y vamos a observar el movimiento que se hace al inhalar y exhalar. cómo se mueve de arriba abajo mi pecho, mi abdomen. Mientras inhalo y exhalo. Y sigo respirando por la nariz. Muy bien. recuerden que si vienen pensamientos, historias o hay ruido mental, voy a usar la herramienta de estoy pensando. La repito en mi mente una y otra vez. Estoy pensando. Sigo respirando, inhalando y exhalando. Despacito puedo ir bajando mis manos. La llevo a los muslos viendo hacia arriba las palmas. y sigo respirando acá. Y ahora voy a traer una situación a mi mente que me esté generando ansiedad en este momento. Puede ser del dinero, puede ser de salud, relaciones, lo que tú quieras. Vas a traer esa situación a tu mente y la vas a bajar a una parte del cuerpo. Vas a notar en qué parte de tu cuerpo está esta situación. Y de ser posible vas a llevar tus manos a esa parte del cuerpo. Y vas a seguir inhalando y exhalando. Toda tu atención va a estar en esta parte del cuerpo. y despacito vas a imaginar un color cálido y lo vas a llevar a esta parte del cuerpo. Mientras sigues respirando, inhalando y exhalando por la nariz. y con este color vas a imaginar una esfera que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en este espacio, en este lugar. y sigues inhalando y exhalando dando vueltas y vueltas y vueltas en este lugar de tu cuerpo hasta que tu cuerpo se empiece a sentir un poquito más ligero que haya más espacio y una vez más vas a darle vueltas y vueltas y vueltas a esta esfera en este lugar del cuerpo y cuando estés listo vas a dejar que esta esfera se riegue se expanda por todo el resto de tu cuerpo. inhalas profundo y exhalas y se expande inhalas profundo y exhalas se expande una vez más inhalas profundo y exhalas se expande muy bien ahora vas a observar todo tu cuerpo como está en este momento y te vas a familiarizar con este estado de relajación de armonía y de paz vas a dejar que todo esto se grave en tus células en tu cuerpo en tu sistema nervioso en tu memoria y vas a respirar profundo cuando estés listo y exhalas inhalas profundo y exhalas una última vez inhalamos profundo y exhalamos despacito vas a mover los dedos de tus manos y los dedos de tus pies y cuando estés listo sin correr vas abriendo tus ojos despacio sin correr muy bien qué rico listo qué rico esa sensación de a mínimo que me pusiera agarrar los pies era la planta de los pies a dónde se fue entonces era solo ese disquito que iba dando cuentas era el amarillito porque primero dije yo el sol no ahí está muy caliente tiene que ser algo más tibio algo más tibio entonces sí empezó a mover pero se mueve y se mueve y como que va salpicando en la vuelta del eso va sacando lo que sea que uno quiera soltar sí lo va sacando y después cómo llevas toda esa tibieza al resto de tu cuerpo qué rico o sea sí te da qué rico sí da una sensación de bienestar grande sí y es una forma de transformar esa energía pesada o densa o de ansiedad es una forma de transformarla a algo más ligero a más espacio así que y esto lo puede practicar uno cada cuánto en cualquier momento que lo requieras en cualquier momento lo importante de las herramientas para mí es que las tengas y estés digamos ahí están listas ¿verdad? y tú preguntes incluso qué herramienta es la que me va a expandir más en este momento con sueño me dejo así tan relajada como ahorita me puse en una cama y ronco o sea me quedaría dormida a roncar qué rico buenísimo sí sí puedes preguntarte como qué herramienta es la que va a crear más para mí en este momento ahora si eres alguien que te gusta pues ser un poquito más estructurado disciplinado pues lo puedes hacer una vez al día o antes de dormir si ahorita esta situación te está agobiando mucho sí sí vale la pena practicarlo pues por un buen tiempito si esta situación en este momento es algo que te agobia verás si lo puedes practicar todos los días no y ya con esa frase que tú nos diste la de estoy pensando Dios mío sí qué gran llamada a la aquí a la hora sí estoy pensando o sea no está sucediendo uno complica lo que está sucediendo con no ponerle atención a lo que está pensando sí totalmente lo haces pero de verdad ganador de un Oscar el drama que hacemos en torno a lo que no nos gusta o no nos conviene pues gracias Katina por haber venido a compartir con nosotros este este tema que es hoy el dinero sigue al gozo donde puedes tú contactar a Katina si consideras que ya estás lista o listo para hacer un proceso de mejora para tu relación con el dinero para hacerte consciente de lo abundante que eres y que no ha siquiera todavía he podido notar de todas aquellas cosas que te estás perdiendo por no tener el conocimiento la herramienta para y si tú estás bien te cuento puedes estar muchísimo mejor porque todas estas herramientas para mí no son sólo para salir de un momento de crisis Katina sino que un conocimiento bien tomado después de una buena después viene una buena práctica de eso que ya te da la experiencia y te da la mirada y la convicción de que las cosas pueden ser de otra manera cuando la crisis eso es curarnos en salud cuando una crisis se presenta te va a dar en el instante porque obviamente tienes mente tienes ego pero vas a buscar tú regresar a tu centro al amor a la paz al gozo cada vez de una manera más rápida y más amorosa y la herramienta las es tuya ya es parte de ti y viene inmediatamente ya no la tienes ni que recordar es como como que ya estuviera en ti y por eso hicimos al final esta parte como recibo grabo en mi memoria en mis células en mi cuerpo estas herramientas y tenerlas ahí a la mano en un momento de tensión recurres a esa sensación de bienestar que te dejó por ejemplo esta meditación 100% así que puedes encontrar a Katina está así junto su nombre y su apellido Katina Sedan en Instagram en Facebook también está como Katina Sedan y su página es Katina Sedan punto o r g le repito la página Katina Sedan punto o r g y el nombre y apellido de ellas tanto para Instagram como para Facebook será hasta un próximo encuentro Katina muchas gracias y a ti gracias por habernos acompañado en este aprendizaje chao gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes recuerda visitar nuestra página web carolina la mujer de hoy punto com punto gt para más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos más programas blog libros talleres tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban encuéntranos en redes sociales como carolina la mujer de hoy carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy carolina ¡Gracias!